Estimados ecuatorianos, así como se los prometí, vamos a ir con una actualización más del caso María Belén Bernal Germán Cáceres. He encontrado información muy importante y muy relevante acerca de Germán Cáceres, ya que en este momento se encuentra en el aeropuerto ya firmando la última documentación para el traslado hacia Ecuador. Amigo, recuerde, en cuanto tenga información de que Cáceres llegue a Ecuador, yo la estaré poniendo en mis cuentas oficiales. Síganme en la página y suscríbase a mi canal. Como pueden ver aquí me encuentro en la página oficial de Migración Colombia. Vamos a ir entonces a ver lo ocurrido con Germán Cáceres y las fotos también. Aquí, como pueden apreciar, Cáceres fue dejado a disposición de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado y entregado a la policía de Ecuador tras ser detenido en Palomino, Guajira. Gracias a un trabajo conjunto entre Fiscalía Colombia y Fiscalía Ecuador tres meses después de haber salido de Ecuador. Aquí podemos ver una foto de Cáceres. La mirada dice todo que está arrepentido. Seguramente tendrá remordimientos dentro. Acá está otra foto más de Germán Cáceres ya saliendo o en camino ya hacia Ecuador, saliendo de Colombia con su maleta. Y acá está como le están quitando las esposas parece o lo están esposando. No se entiende bien, pero vemos que Cáceres está con una actitud seria. Acá está la firma en donde él confirma todo lo que han leído en ese momento hacia él. Acá tenemos lo siguiente. Con su expulsión se materializa el compromiso asumido por el presidente Petro Gustavo con su homólogo Guillermo Lazo, quien haya pedido su colaboración para dar con el paradero de Cáceres, solicitado por un juez de Ecuador por el feminismo de su esposa. Acá podemos ver entonces cómo está Germán Cáceres escuchando lo que le están leyendo, parte de sus derechos y también lo que va a ocurrir, que él ya sabe igualmente. Acá está Germán Cáceres también viendo los documentos, lo que va a firmar, pero él como fue teniente, él sabe todo. Sabe todo el proceso que le están haciendo. Acá vemos a Cáceres ya con los oficiales de migración siendo trasladado a la avión. Aquí fue la llegada entonces, que comparten cómo llegó Cáceres al aeropuerto, El Dorado, los oficiales de migración bien escoltados en Colombia. Y esto lo compartieron hace 16 minutos. Migración Colombia expulsará en minutos del territorio nacional al ecuatoriano Germán Cáceres, solicitado por un juez de familia en su país por el delito de suicidio de su esposa María Belén Bernal, ocurrido en Quito el 11 de septiembre de 2022 y que conmocionó al país vecino. Aquí están las fotos. Bueno, ya los trámites están hechos. En este momento seguramente estará volando Germán Cáceres. Bueno amigos, y esta ha sido la actualización de momento de Germán Cáceres. Así que a estar atentos en las próximas horas o quizás minutos, porque Germán Cáceres llegará a Ecuador, estimados amigos. Y aquí les estaré compartiendo esa información. Y para que no se la pierda, síganme en la página y suscríbase al canal. Nos vemos en el siguiente video. Dentro de un momento será.